Don Jan. Sí, lo mismo, ¿qué tal? Yo aquí, muy bien. ¿Tú qué tal? Ah, qué, sobreviviendo, como siempre. ¿Cómo que sobreviviendo? Tú eres un superviviente. La vida es dura. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ahora, has vuelto a tu lugar de residencia, ¿no? Que es, me parece que Francia, ¿no? Francia, sí. ¿Ya estás en Francia? Sí, ya de vuelta. ¿Y qué tal te han recibido tus compañeros de tu gimnasio? ¿Qué tal te han recibido después de la falla? Bien, la verdad que bastante bien, ¿no? Una acogida bastante calurosa, ¿no? Me aplaudieron y me felicitaron, me charlaron y todo eso. O sea, en fin, algo bonito. No me suele haber tan buena acogida. ¿Y la acogida en Guinea? Fue normal, ¿no? Yo no soy de los que, puedo decir, no me gusta ser el centro de la atención de muchas cosas, ¿no? A mí me pareció normal, ¿no? Me pareció, para mí, lógico. Bueno, no va a ser lógico, lógico. Me pareció bien, ¿no? Porque no había tanta gente, porque no hay tanta gente que estaba enfrente de mí, no me... A veces me siento un poco incómodo, ¿no? Pero... Pero, Mike, ¿tú eres consciente de lo que ahora mismo significas para el mundo del deporte de Guinea? Y, sobre todo, para el boxeo, ¿tú eres consciente de ello? ¿Ya lo has acabado de asimilar? La verdad es que no. La verdad es que... No, la verdad. Pero me doy cuenta con otro... No veo el... ¿Cómo decirlo? Sé que ganó una medalla por primera vez en Guinea, por un boxeo de carlos, pero... No me doy cuenta de la intensidad de haber ganado esa medalla, ¿no? No me doy cuenta del valor en general que tiene esa medalla para Guinea. Porque yo soy... O sea, como voy a una competición... No, 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 te escucho, te escucho, te escucho. No, te escucho. Ah, porque yo cuando me iba a la competición, no... O sea, yo soy... Si voy a boxear, voy para boxear. Si gano, gano. Si no, pues... No gana nada. Ya es que tengo tantos premios, tantas medallas, que no me doy cuenta del valor, impacto que tiene esa medalla, la verdad. Es que yo soy... Cuando voy al ring, voy para boxear. Ya si gano algo, pues bien. Si no gano, pues... Ahí... Entrenado maldito. Estarás conmigo que esta medalla es la más importante de la que has ganado a lo largo de tu carrera como boxeador. Sí. Porque una cosa es una competición a nivel, yo que sé, de Francia, a nivel de Guinea, pero ya una competición a nivel internacional, donde están los mejores boxeadores de tu categoría, de cada uno de los países de África, quedar como segundo, no es poco de pago, ¿eh? No es poca cosa. Y una cosa, es que no es mi categoría, es una categoría superior a la mía, que nunca, nunca he boxeo en esa categoría, o sea, es la primera vez en mi vida que he boxeo en esa categoría. Así que en los entrenamientos, estoy entrenando con gente de esa categoría, ¿no? Pero hacer entrenamientos y estar en una competición igual no es lo mismo. Bueno, yo no sé si es tu internet o es el mío, pero uno está fallando. No sé si es el tío o es el mío, ¿eh? Yo no sé. Debe ser el mío, porque a veces no... No funciona bien. Bueno, vamos a intentarlo. Eso es lo que iba, eso iba, es una de las preguntas que iba a hacerte después. Pues, oye, yo vi los... Bueno, no he visto, no vi los combates, pero luego los pequeños cortes que iban subiendo los medios, había una diferencia de tamaño y de altura entre tú y tus oponentes, que uno preguntaba, no sé cómo ha sobrevivido este tío, pero ha sobrevivido. Yo era el más pequeño en altura, ¿eh? O sea, toros no había ninguno que estaba menos de dos metros. Y yo miro uno ochenta. Y toros estaban a ciento, ciento cinco, ciento seis. El que más pesaba estaba a ciento ocho. Y yo estaba a noventa y seis, noventa y siete. Ah, joder, pues entonces, macho, no sé cómo lo has hecho. Oye, vamos a ver. Antes de hablar de los juegos africanos, me gusta conocer a la persona, a Mike, a Jan, al chico que creció en bata, si no me equivoco. Exactamente. A ese chaval que empezó a boxear en bata y que ahora mismo es su campeón de África en los noventa y dos kilos de boxeo. ¿Quién es Mike? ¿Quién es Jan? O como realmente te llaman tus amigos. ¿Quién es Jan? No, y yo diría que Jan es una persona con mucha ambición, ¿no? Buena ambición. Que una de las personas que sueñan hacer algo grande, o sea, y que cualquier cosa que se le ponga enfrente no se pararía, ¿no? Una persona humilde también, yo diría bastante generosa, ¿no? Y determinar la verdad. Son las personas que calificarían. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Francia? Uf, estoy aquí desde 2015. ¿2015? Bueno, ha llovido entonces, ¿eh? Casi nueve años. Sí, nueve años, sí. Vale. ¿Qué recuerdos tienes de tu época en las calles de bata? Yo era, ¿cómo decir? Yo era... He tenido buenos recuerdos, ¿no? Sobre todo en el paseo marítimo, ¿no? Cuando estaba con los compañeros de clase. Cada vez que salíamos de las calles, así tienen las calles. Cada vez que salíamos de ahí, siempre caminábamos por ahí, o sea... Haciendo tontamente, ¿no? Andando tontamente por pasando un buen tiempo, o sea... O sea, no sé qué decir específicamente, ¿no? Pero en bata he tenido muy buenos recuerdos, ¿no? He crecido con muy buena gente, ¿no? Y con otro tipo de gente, pero... Bueno... A ver, si yo te tuve... Si tuvieras que elegir entre dos cosas que se comen en bata, o se comían en bata, en aquella época, cuando tú eras un chaval y ibas por las calles de Mondasi, de zona de Lea, Si tú tuvieras que elegir entre dos cosas que se comen habitualmente ahí, entre el unfo y el azucarada, ¿con qué te quedas? Bueno, la gente que usa... No, yo era más de lo de todo. El arroz con pollo. Sí, yo era más de eso, yo era más de eso. Todo lo que es el arroz con pollo y esas cosas. Ah, él dice aquí, te aseguro que de Comandar China, o sea, que tú eres de Comandar China. He vivido en Comandar China, pero entre Comandar China y Ucomba. O sea, he pasado casi toda mi vida en Comandar China y Ucomba. Casi yo diría que es lo mismo, ¿no? Porque está todo pegado. Pero en ese sector siempre he estado. Pero Comandar China está cerca del mercado central ahí, ¿eh? ¿Eh? No está tan lejos del mercado central de Comandar China. No, no. Está todo junto. Exactamente, por eso. A ver, ¿qué es lo que hace que Mike empiece a boxear? ¿Por qué empieza a boxear Mike? Yo era, en esos momentos yo era una persona bastante revoltosa, ¿no? Con mucha energía, ¿no? Siempre estaba metido en problemas tontos, ¿no? Y un día así, en clase, me dice una compañera mía, que ¿por qué no te escribes a boxear? Yo en ese momento no sabía nada de boxear, nada. No escuchaba hablar de boxear, nada. Lo mío era más fútbol como todo el mundo, ¿no? Yo estaba metido en el fútbol a tope. Y ella me convenció, ¿no? Intenta el boxeo, intenta, no sé, fotos, me enseñó videos. Y me dijo que, bueno, le dije que vale, voy a intentar. Y en la tarde del día siguiente, creo, que he dado una vuelta en Dubangelo justo detrás, está en el ring de boxeo, ¿no? Y empecé poco a poco, poco a poco entrenando, ¿no? Y encima es donde conocí a Raúl, a Raúl Lavaga. Ahí es donde conocí a Santi. Les conocí ahí, empecé a boxear poco. No era tan... No me iba todos los días. Yo me iba en plan, voy una semana, paro otra semana. No había... No había constancia. Pero sí me... Me empezó a gustar poco a poco, poco a poco, poco a poco, me empezó a gustar. Y solo tuve dos combates en Guinea. Ya cuando ya empecé a estar más o menos poco a poco, es cuando acabé los estudios, ¿no? Y mi padre me vio a estudiar aquí. Y aquí, bueno... Bueno, seguimos en Baca. Dijas que no te lo tomabas muy en serio. No eras constante. No. No. ¿Por qué no eras tan constante? No eras constante. Porque ya me decías, bueno, boxeo es un deporte más, ¿no? Pero que no veía a nadie que haya hecho algo, ¿no? De... De que haya... En Guinea. Sí, en Guinea. No veía que alguien haya hecho algo, ¿no? No... No había tanto ruido como hay con el fútbol, ¿no? O sea... No lo tomaba muy en serio, porque sabía que lo tomo en serio ya es más... Para mí era más pérdida de tiempo que otra cosa, ¿no? Pero lo hacía porque me gustaba el boxeo. Y encima del boxeo es, cuando te metes, lo más fácil es entrar. Lo más difícil es salir. Ahora, cuando estás en el mundo del boxeo, ya no puedes salir. Bien. Y estaba ahí. Por eso iba todos los días... Bueno, iba una semana entera, dos semanas seguidas, para un tiempo vuelo más. O sea... O sea, no... Lo hacía más por amor al boxeo, la verdad. No lo hacía porque decía que, bueno, algún día iba a hacer algo, ¿no? No lo hacía porque me gustaba el boxeo, porque me metí a... Esta pasión del boxeo me llegó. Pero, o sea, tú empiezas a boxear porque una amiga te recomienda ir a boxear, dado que eras un bandit, como se suele decir en inglés. Algo así. Eras un bandit, y bueno... Y empiezas a ir, si no me equivoco, al club boxeo de Dragón, Dragón de ¿no? Sí. ¿Y ahí es donde conoces a Raúl o en Duvancholo? No, no, no. El club Dragón está justo en Duvancholo. O sea, está justo pegado. Sí, está justo pegado. Ahí empecé a Raúl y a Sandy. Llegas a Francia y... ¿En Francia es donde tú te tomas ya en serio el boxeo? ¿O todavía sigue siendo un hobby de... ¡Pah! Voy por las tardes, sudo y luego vuelvo a casa? Los dos primeros años me... O sea, no estaba tan... Bueno, en plan... En Europa, ¿no? Intento hacer las cosas en plan... Bueno, los estudios son los que más me tenían, ¿no? No estaba tan concentrado en el boxeo. Y así un día de estos me dije, pero... Voy a intentar escribir, ¿no? A un club de boxeo, ¿no? Bueno, fui al que estaba más cerca de mí, ¿no? Me... Ahí este tío me pidió una cantidad. Hay que pagar una licencia. Y en ese momento no tenía dinero para pagar esa licencia. Bueno, que vaya cuando tenga una licencia. Pero al siguiente, cambié de ciudad. Y pasé como dos años más. Casi cuatro años sin boxear. Solo dos años. Cuando me cambié de ciudad, estuve dos años entrenando. Mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Dos años, pero no boxeé. Es cuando volví a cambiar de ciudad, a la que estoy aquí ahora mismo. Y ese fue en... Dos mil... Creo que diecinueve. Por ahí, dieciocho, diecinueve. Sí, dieciocho. Por ahí. Y empecé a boxear. Aquí se lo llevé totalmente en serio. O sea, totalmente en serio. Y en el día de... En el día de 2019, hice mi primer campeonato amateur en la región. Y lo gané. Después pasé de nivel. Pasé a lo que es nivel élite. Campeonato original. Y lo gané. O sea, iba ganando poco a poco, poco a poco. O sea, cuando empecé en primer campeonato, el boxeo ya lo llevé muy en serio. Y era un... Ya era... Todos los días. Ahora mismo en Francia, ¿cuántos combates has hecho? ¿Cuántos combates llevas a tus espaldas en Francia? En Francia... Treinta. ¿Treinta combates? Sí. Treinta. ¿Fruco? ¿Pero profesional, semiprofesional, amateur? No, en amateur y semiprofesional. O sea, que lo llaman élite. Élite. Bueno, a ver. ¿Cómo y cuándo se pone en contacto contigo la Petit Box o el Comité Olímpico para decir, oye, chaval, queremos que vengas a competir para Guinea Ecuatorial yo qué sé, en la botella de boxeo? Esto era cuando, para el primer torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos que se hacían en Dakar. O sea, hace poco. Cuando... Sí, sí. Hace poco. Cuando nos contactaron que quieren crear un... ¿No? Una selección. Me contaron a Max que está en España, ¿no? Nos contactaron que podamos... O sea, nos pidieron nuestros vídeos, ¿no? Porque no nos podían llamar así por aquí, ¿no? Hicimos una especie de currículum, ¿no? Para ver cuántos combates tenemos. Qué es lo que hicimos. Veamos las licencias que tenemos aquí. Había bastantes vídeos, ¿no? Porque no nos van a llamar así, que vamos a representar Guinea sin tener combates. ¿Cuál es Saroni? O sea... Perdona por lo que voy a decir ahora, pero lo tengo que decir. O sea, cuando los del Comité Olímpico y las Peggy Box se ponen en contacto con vosotros para pelear con la selección, nosotros ya habíamos... Nos habíamos puesto en contacto con vosotros. Qué bien. Oh, un aplauso para nosotros, porque ya os había... Ya teníamos información y noticias de vosotros. Pero bueno, me alegro mucho de que nuestros vídeos y nuestros estados hayan servido para que el Comité Olímpico y Peggy Box se den cuenta de que tienen boxeadores. Me imagino que... Hombre, es que es así. Es que es así. Max lo sabe bien. A Max lo conocí antes y Max y yo hemos hablado mucho, mucho y mucho. Y le hice la entrevista, ya no me acuerdo ni cuándo. Y a mí me sorprendió Max porque la primera vez que yo me pongo en contacto con él, en la primera entrevista que hago con él, la primera pregunta que yo le hago, porque digo, un chaval que llegó a España con cinco años, ha crecido en España, no había vuelto a Guinea, igual se siente solo español. Y la primera cosa que le pregunto es, ¿tú eres guineano o eres español? Y me sorprende Max cuando me dice, tajantemente, yo soy guineano. Y yo me quedo como, vale, me sorprendió. Para bien, para bien. Porque es así. Pero bueno, dejámoslo ahí. Ya le pediría yo dinero al Comité Olímpico y al Aequipo para que nos paguen por el trabajo de scouting. ¡Hombre! Ya puede ya. A ver. ¿Cuáles son las condiciones que tú, como boxeador, le pones a la federación o al Comité Olímpico para...? Me imagino que yo qué sé, cuando se pone en contacto contigo, tú le dices, oye, sí, pero me gustaría tal, tal, tal. ¿O no? Sí. O sea, las condiciones, además, que sobre el alojamiento y la financiación, ¿no? Sobre lo que se nos va a pagar, lo que nos va a dar. Porque, de todas formas, que vamos a ir, sí que vamos a arpentar un país, no lo hacemos porque amamos guineano, vamos a arpentar guineano. Para nosotros eso no es un orgullo. Pero cuando vamos a ir, nos dejamos nuestros trabajos de aquí. Y nuestros trabajos son los que nos dan el comienzo, los que pagan las facturas y todo eso. Decimos que, al menos que se nos pague una cierta cantidad, ¿no? Y que no vayamos ahí a boxear gratuitamente, por así decirlo. Hay algo que compense con lo que hemos dejado aquí, con el trabajo que hemos dejado. Nuestros trabajos que, al menos que volvamos, podamos pagar las facturas. Que no volvamos y... Que no nos hagamos aquí nadie, volvamos aquí después de estar endeudados y empezar más de nuevo. Yo te voy a hacer las preguntas. Tú puedes responder o no. Estás en tu derecho. ¿Duras estas condiciones que tú, me imagino que Max también, le pusisteis a la Federación o al Comité Olímpico, ¿se han cumplido? Yo pregunto. Tú respondes. Yo diría que sí, ¿no? Pero... Salen 50-50. Ay, sí, 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 sí. Vale. Vale, 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 vale. A ver, y llegamos a los Juegos Africanos. Llegamos a los Juegos Africanos. Mira, yo puse un Estado aquí, criticando la forma de elección de los boxeadores. Yo lo puse. Sí. Porque me parecía a mí, me parecía a mí que había dos boxeadores que tenían que haber estado en esta selección. Dos boxeadores de bata. Más que nada, más que nada, porque ellos venían de competir con boxeadores de Camerún, de Gabón y de Chad, representando al Diné Ecuatorial. Me refiero a Leigh, que seguramente lo conoces, a Leigh Mañan, de bata, y a Armando Molito. Sí, Molico. Molico. Cuando se hace la selección que va a los Juegos Africanos, esos dos chavales venían de competir en Camerún, con medallas, y con victoria por KO en sus combates. Entonces, yo personalmente, es mi opinión, no entendí cómo se hizo la selección. ¿Tú crees que se podía haber hecho de otra manera o la gente que fue es la que tenía que haber ido? ¿Puedo responder o puedo no responder? ¿Puedo responder? No, es que en un equipo siempre hay un seleccionador, yo he jugado a parte del seleccionador. El seleccionador hace un análisis de todos los boxeadores que puede llamar y los que no puede llamar. Él mira más o menos los boxeadores que les convencen y los que no les pueden convencer. Él mira a todo el mundo y dice a los que sí pueden venir y a los que no les va, porque uno puede competir sin tenerlo... Puedes ir en una competición, pero en la competición hay que ver el nivel que hay en esa competición. Puedes ir a una competición, a Gabón, ganar esa competición en Gabón y hay que ver el nivel que hay. Por ejemplo, si voy a Marruecos o como boxeo aquí en Francia, el nivel no es el mismo. Y él, como él hace ese tipo de análisis, él dice, bueno, tal persona puede venir de tal categoría, si es bueno en ese nivel, él puede respetar bien quién es cultural, porque hay categorías. Y si cree que hay uno mejor en esa categoría, pues es más trabajo del señalador que nuestro. Nosotros solo nos llaman, vamos y boxeo. Ya, ya, ya. Estás siendo políticamente correcto y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero bueno, esa no es problemática. Oye, ¿qué ha sido lo mejor de la experiencia? Aparte de la medalla, ¿qué es lo que te lleva de la experiencia de los Juegos Africanos? El hecho que seamos muchos representantes de Guinea, muchos deportistas. Porque cuando fuimos a Senegal, sólo éramos tres, ¿no? Y bueno, estábamos bien, pero no es como en esta vez, ¿no? Porque cuando vamos a una competición internacional, hay muchas selecciones. Por ejemplo, las de Nigeria estaban, eran un montón. Las de Senegal, aún más. Y cuando vamos a esa competición y ves que hay gente tuya que está ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a boxear, el que sube a la línea sabe que hay muchos ecuatorianos que están ahí y que le apoyan. Y eso, en un lado, da mucha fuerza, por más que uno diga que no, que sí. Es que cuando estás en general y escuchas que la gente te está jugando, te está animándose, te da mucha más energía, ¿no? O sea, el apoyo que hubo es lo que más me tocó, la verdad. Sí, es lo que más me quiero. Es lo que más me quiero. Me di cuenta que en el deporte es lo que más une a la gente. Bueno, en Guinea. Hombre, sí, sí. Eso te lo puedo confirmar. En el grupo de boxeo, ¿qué tal los llevaba Vicente Toros? Bien. Bueno, es como con una fraternidad, ¿no? Otros lo llevamos bien, solo que hay muy pequeños problemas porque se arreglan en nada, ¿no? Otros se van bien. Nos llevamos bien en general, la verdad. Yo diría bien. No había rivalidad entre vosotros, ¿no? Ni nada. No había rivalidad. No, no, no. Oye. Rivalidad, no, no, no. Solo habíamos mal entendidos, pero una rivalidad en plan, no, no. Oye, a ver. ¿Tú crees que os hubieran llevado antes a Ghana con tiempo, con más tiempo? ¿Tú crees que hubiéramos podido obtener otra medalla más aparte de la tuya? Si os llevan antes, os dan lo que realmente vosotros necesitabais. Me refiero a nivel de boxeo, ya no voy a entrar en otro deporte, solo a nivel de boxeo. ¿Crees que vosotros tuvisteis todo lo que teníais que tener para poder competir en una competición como los Juegos Áfricanos? ¿Teníais todo lo necesario? Tuvimos una buena preparación, pero yo diría, debíamos tener un poquito más de tiempo, ¿no? La verdad, un poco más de tiempo. O sea, que para mí el tiempo fue un poco corto, ¿no? Por lo que es la preparación. Porque el entrenador que tuvimos, que tenemos, supo encajar el poco tiempo que tuvimos con los entrenamientos que debíamos tener. O sea, los entrenamientos eran cortos, el tiempo era corto, pero los entrenamientos eran intensos para que nos adaptemos. Yo diría, de haber un poco más de tiempo, nos adaptaremos mucho más. Y seguramente, bueno, seguramente habría otra medalla, pero hay que ver también que los adversarios que tuvimos, o sea, no eran pequeños adversarios. Pero, ¿alguno de vosotros peleó realmente en su modalidad, en su peso? Sí. ¿Por qué? Todos, todos excepto yo. No, pero todos boxearon en su peso. A ver, porque yo vi el rival de Max, madre mía, que era un tío... Max parecía un chaval a su lado. No, no, no. El rival de Max, ya sea, es un tío bastante, tiene una carrera de boxeo bastante impresionante. Es un tío bastante duro. No quiere decir que Max no sea bueno, Max es buenísimo. Solo que el adversario que estaba enfrente, él ya venía de Italia. Ya se había explicado. Son adversarios que, a lo largo del año, hacen muchísimas competiciones internacionales. Muchísimas. O sea, todas las competiciones del AIBA que nosotros seguimos en línea, al menos para estar al tanto, ¿no? Es que están todos ahí. O sea, se preparan todo el año, todo el año, y con tíos bastante duros. Y ellos, como vienen ahí, ya vienen muy preparados, ya vienen a 2000%, ya están... son tíos bastante duros, la verdad. O sea, yo diría que la suerte que yo he tenido es que yo, o sea, analicé, hice los pros y los contras, ¿no? Y hice los entrenamientos muchísimo más duros. O sea, yo me entraba de una forma. Y sabía que iba a venir, iba a participar en Guinea, antes de venir a los entrenamientos en Guinea, yo hice unos entrenamientos bastante duros, ¿no? Sobre todo el entrenamiento, la parte psicológica, ¿no? El entrenamiento mental, porque esto, sinceramente, para todo el deportista es importante. Y me di cuenta de eso cuando fuimos a... A Caracar. Sí. Que... Podemos hacer cualquier tipo de entrenamiento físico, lo que sea, pero si... Si el mental no está, si el entrenamiento mental no está, algo, algo... Algo no va... Porque son... Son competiciones que, aunque no quieras, tienen un impacto psicológico. O sea, y si no estás focalizado en lo que vas a hacer y con quién... O sea, si no estás bien focalizado, tal vez algo no vaya... O sea, tú estás diciendo que aparte del entrenamiento físico, que creo que prácticamente es lo que vosotros hacéis, también es importante el entrenamiento psicológico. El que haya un psicólogo en la expedición que os vaya diciendo, oye, que os vaya calmando con el que vosotros podáis hablar antes de cara pelea. No, no un psicólogo. Es un tío que... ¿Cómo decirlo? Que solo te hace entrenamientos mentales, te hace ejercicios para estar concentrado, ejercicios para saber asumir la presión, para encajar la presión, ejercicios para no dispersarse. O sea, no diría que es un psicólogo, es un tío que solo se dedica a eso, la concentración en el deporte. Es un tío que conoce, es un señor que trabaja con el club donde me entreno, ¿no? Tenemos una especie de partenaria. De partenaria, sí. Y cada vez que vamos a una competición, le vamos a ver, hablamos un poco de cómo nos sentimos ahora mismo, cómo nos vamos a sentir, cómo vemos, cómo proyectamos el combate, ¿no? Nos hace ejercicios para proyectarnos, para estar concentrado, no dispersarse y saber ejecutar lo que hemos trabajado en los entrenamientos. O sea, y eso, sinceramente, en un combate, habida bastante. Bastante. Yo ahora mismo ya no puedo pasarme de esos entrenamientos. O sea, me da ejercicios de memoria, hace muchos ejercicios. Y ahora, cualquier competición que yo me vaya, le voy a ver dos veces antes, o sea, una semana. O sea, le veo dos veces antes de ir a la competición y una vez después de la competición para ver un poco cómo ha ido, para explicarle qué es lo que me ha servido, qué es lo que podemos haber modificado. Es que es muy importante, la verdad. Yo ya no puedo pasarme de esos entrenamientos. A ver, imagínate que esta persona hubiera viajado contigo. ¿Tú crees que hubiera sido importante para ti, antes de la final, tener una conversación con esta persona? Bastante. ¿Y quizás tendríamos hoy el oro? Posiblemente, pero no solo es eso, ¿no? Porque, sinceramente, no es que yo... Bueno, no tengo mucha confianza en mí, ¿no? Pero hubiera tenido el oro. Lo único que ha molestado en eso es que en el primer combate con el Cambrunés me dañé en esta mano. Y, menos mal, tuvimos bastante buenos fisios. Esto sí que no puedo negar, ¿no? Un aplauso para el diásibuprofeno, porque estaba ahí en el equipo de fisioterapeutas. No, era... Bueno, su equipo, ¿no? Su equipo, porque él mismo no estaba con nosotros. Ah. Su equipo sí estaba ahí. Y las dos chicas, las dos fisios, sinceramente, hicieron un buen trabajo porque tenía la... Eran cuartos de final, me dañé la mano, las manos se me infló bastante, ¿eh? Sí. Y me hicieron un poco de todo. Me dice... Perdón, me dice aquí mi compañero, doctora Leo, de Clínica Biocosalud, ¿no? Sí, ella. Sí, es ella. Ella y Elsa también eran dos y eran, sinceramente, hicieron un buen trabajo. Sinceramente, un buenísimo trabajo. O sea, me hicieron... Porque tenía la sangre coagulada aquí, ¿no? Y es la doctora Leo la que me hizo un tratamiento, ¿no? La otra, la fisio, Elsa, me hizo un... Electrodos, ¿no? Y al día siguiente, mi mano ya la podía... Mover. Sí, es que me puso la mano dentro de... Dentro de una... Un cubo, ¿no? Con mucho hielo, ¿no? Que estaba ahí, no soporta, soporta, soporta y bastante dolor, ¿eh? Y... Dos días después, tenía la semifinal contra el Senegalés. Y aún así, podía doblar la mano, podía golpear, podía... El pequeño dolor estaba ahí, ¿no? O sea, que necesitaba un poco más de descanso. Y ese combate contra el Senegalés es el combate más duro que tiene esa competición. Porque había un momento que como yo golpeaba, ya sentía el impacto. Ya sentía el impacto. Porque a veces tú puedes golpear, no sientes nada, ¿no? Sientes que la has dado bien por un momento. Entonces, puedes darle aquí en el codo, ¿no? Ponerás en el codo, ahí lo sientes realmente. Y ya va... Y ese combate me da en el hombro. ¿Contra el Senegalés? Sí, contra el Senegalés. Y ahí, ya tenía dos problemas. La mano y el hombro. Igual, ellos hicieron todo lo que pusieron. Claro, porque, Mike, en el partido contra el Senegalés, tus píos no iban rectos. Tus píos iban hacia arriba, sí. El codo era más alto que tú. Y tú tenías que golpear al debajo. Sí, era muy alto, la verdad. Mis golpes iban arriba. Y siempre tenía que... Los hombros me... Solicitaba mucho los hombros. Y al final, bueno, gané, pero... Ya, la mano derecha me estaba. Sí. Igual, las físicas... ¿Y eso te afectó luego en la final? Sí. Sí. Porque la final fue el día siguiente. Sí. Y ahora... El tiempo para descansar, para recuperar las energías. No tuve... El tiempo para recuperarme de la mano y del hombro. Tampoco tuve... Aún así dije, bueno, voy a subir, voy a hacer lo máximo que puedo hacer. Y si te fijas bien en el combate, en la final... No ataque con la misma intensidad que con los otros combates. Porque... Mentalmente yo estaba... Mentalmente yo estaba listo para el combate. Pero es que el cuerpo aún estaba muy cansado. O sea, el tiempo de descansar era cortísimo. Cortísimo, cortísimo. Y a veces que quiero avanzar, quiero acelerar. Siento que el cuerpo no va. El cuerpo no sigue. O sea, estaba cansado, la verdad. O sea, yo me decía que aunque dejaran un solo día de descanso... O sea, con un día más de descanso y con los cuidados de la doctora Leo, la hubiéramos roto, la hubiéramos petado. Eso claro está. Más que nada, lo voy a decir porque quedasteis en puntos. Cuatro o tres. Con lo cual... De un punto. No había mucha diferencia. Por un punto te ganó, por un punto el nigeriano. Sí, por un punto. Solo un punto. Porque me ganó el primer saldo. Los dos últimos saltos. El segundo y el tercero. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Qué has aprendido, Mike? Como persona y como deportista. Como persona, ser siempre humilde. Ser siempre humilde. Nada es imposible. Bueno. Ya como deportista, como ser humano, no. Nada es imposible. Porque pelar una categoría que no es la mía con tíos que miden dos metros, y yo estoy a 1,80. Tíos que pesan casi dos veces. O sea, a ciento y no sé cuánto. Yo estoy a 96. Y yo llevo el segundo puesto. O sea, y cada vez que miro la imagen de cuando estamos en el podio, me digo, jolín. Es que es verdad. Es verdad. Es que son tíos enormes. Enormes. Son tíos grandes. Y fíjate que el senegalés es un boxeador profesional. Ya lleva nueve peleas sin victo ya. Y una vez le fui a... Porque una vez boxeó aquí en Francia y fui a ver su combate, ¿no? Y ganó por un caos increíble. Y cada vez que me digo, jolín. Jolín. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ahora el senegalés sabe quién es Michael. Ya. En Senegal sabe cómo te las gastas. Y eso es lo importante. Porque a nivel de África ahora mismo, yo creo que tú eres una persona que es respetado a nivel de boxeo. Yo no sé cuántas categorías había en el boxeo. Pero en tu categoría, la gente que pelea en la categoría que tú peleabas, saben quién eres. Saben quién es Mike. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tú personalmente te has llevado de esa competición. El hacerte un nombre en el boxeo africano. Eso está ahí. Eso no se puede discutir. Pero bueno, oye. Tengo que hacerte una pregunta que es un poco desagradable para mí personalmente. Porque tú me acabas de decir que os llevabais bien. Pero después de que volvieseis, os ha habido una pequeña... de ahí... de que un compañero que iba con vosotros, que si no sé qué... ¿Qué puedes decir de eso? Es que yo... Realmente a mí me cuesta. Porque yo... ¿Os veía? Joder, cómo entrenabais entre todos los vídeos que subíais. Pero luego sale la noticia de la Feguimoku. ¿Qué pasó ahí? Yo soy una persona que no me gusta focalizarme en todo lo que ha pasado, pero sobre todo si es negativo o no. De facto. Yo... Bueno... Para mí todo... Es porque yo soy una persona, como decirlo, bastante pasota, ¿no? Cuando hay problemas, yo prefiero evitar los problemas. De eso te digo, el entrenamiento mental que tuvimos. O sea, porque... Yo soy... Hubo lo que hubo. Sinceramente hubo lo que hubo. Carlos debe hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero... Yo estoy más focalizado en lo que son mis combates. Todos esos problemas yo los considero, ¿no? O sea, no me interesaba, aunque me consideraba... O sea, me consideraba poco a poco, ¿no? Pero... Yo no soy... No soy muy de... De tratar ese tipo de casos, ¿no? Hubo un problema, pero... Yo... No soy de hablar de problemas, la verdad. Me gusta hablar de lo positivo. Pequeño... Pequeño problema técnico. Se me ha acabado la batería. Se me ha apagado el móvil. Ya lo siento mucho. Ya lo siento. No, estábamos hablando de pequeños... Pequeñas... Nada, pero en fin... Como tú no quieres hablar de eso, tampoco vamos a meternos en eso. Oye... Eh... A ver... Te recibió el Ministerio... ¿Hola? Sí, sí, escúchame. ¿Hola? Ah, vale. Te recibió el Ministerio... Has hecho entrevistas por todos los... Radio Asonga, Radio Malabo, Televisión Guinea Ecuatorial, Televisión Asonga. Ahora mismo, junto a Emilio, yo eres los deportistas más importantes de Guinea Ecuatorial. ¿Eh? ¿Eh? Eso se dice. ¿Cómo que eso se dice? ¿Cómo que eso se dice? Eso es lo que es. A ver, Mike, aparta un poco la cabeza, así que veo que ahí atrás está el preciado metal. Sí, la medalla. Ahí la he puesto. Ajá. Junto a... Junto a la Copa de Francia que gané. La Copa de Francia. Ahí está. La medalla que se le otorgó a Mike como subcampeón de los Juegos Africanos en la modalidad de boxeo de 92 kilos de peso. Casi nada, ¿eh? Eso... Cuidado, ¿eh? Hay boxeadores de África que han hecho una carrera inmensa, pero que no lo han conseguido. Pero tú sí. Y a la primera, ¿eh? ¿Qué más vas a hacer? Es lo que ha habido. Hay una cosa que yo no entiendo mucho. En Senegal, vosotros fuisteis a competir para poder ir a los Juegos Olímpicos, si no me equivoco. Sí, es eso. Hasta donde yo sé, ninguno de vosotros se clasificó. Ni tú, ni Raúl, ni Max. No. Vale. Es que ayer, creo que el Comité Olímpico hizo una publicación haciendo una cuenta atrás de los 10 que quedan en los Juegos Olímpicos. Ahora mismo, ¿hay alguno de vosotros que esté clasificado para pelear en los Juegos Olímpicos? En boxeo, no. No, no, en boxeo no. Lo que hemos hecho en Acra era los Juegos Africanos y en boxeo no estaba en los deportes que se van a clasificar en los Juegos Olímpicos. Ah, en boxeo no estaba. No, no era clasificatorio. Y casi se na mal. Para una vez que ganamos, casi se na mal. Hombre, digo yo, que para una vez que ganamos y que venimos con nada de allá... Es que para clasificar ahora solo queda un torneo, ¿no? El de Tailandia. Ahí sí que tenemos que clasificarnos. O sea, si participamos ahí, ahí sí que tenemos que hacer todo lo posible para estar en los cuatro primeros y clasificarse. A ver, pero espera. ¿Cómo que si os clasificáis? ¿Azaron y yo sé ibais a participar en ese torneo? Sí. Sí. ¿Cómo que sí? Que yo sé, hasta el momento que yo sé, nosotros hemos publicado que vosotros sí vais a participar en ese torneo porque es lo que nos dicen en la otra parte. Sí, sí, es lo que está previsto, ¿no? Que vamos a participar. De hecho, estamos esperando para irnos ya a empezar a entrenar con el equipo nacional. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es en Tailandia? En Tailandia es el... del 23? No, del 25. ¿Del 25? Max, deja eso. Max, no molestes. A ver, vamos a ver, vamos a poner las cosas en orden. Nosotros, a ver, y vosotros mismos habéis publicado que ibais a participar en el torneo de Tailandia para poder optar a los Juegos Olímpicos. Eso no es... Vamos, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Sí. Ahora bien, que cómo está la cosa es lo que nosotros no sabemos. Por lo menos yo no lo sé cómo está la cosa. Si todavía sigue en pie... Bueno, eso ya es el rol del Comité Olímpico y de la Federación, ¿no? Ellos nos van a avisar cuándo ya esté disponible. Ya. Hombre, ahora a ti, por lo menos a ti no te pueden fallar ahora mismo porque yo creo que salen en deuda... Yo creo que el de... A ver, lo voy a decir como yo lo siento. Sinceramente, yo creo que tú le salvaste el culo al Ministerio de Deporte, al Comité Olímpico y a la FECBOX. Porque de 40 países que había, llegar a salir de ahí sin una medalla, hubiera sido un auténtico bochorno. No por los deportistas, que lo tengo que decir. Porque yo he dicho aquí, y lo repito, los deportistas, todos y cada uno, todos y cada uno, disteis lo mejor de vosotros. Lo mejor. Sí. Algunos quedaron mejor, otros quedaron peor. Pero estoy seguro que todos disteis lo que pudisteis dar. Ahora bien, no solo se trata de que cuando hay una competición, elegir tú y tú y tú y tú y no, ir a competir. No. Se tiene que competir desde casa. Tener un ritmo competitivo. Porque yo lo dije en un directo que hice mientras estabais ahí. Muy bien. Puede ser muy bueno, pero si en casa tú no compites, es muy difícil. Puedes entrenar lo que tú quieras, todos los días, todas las mañanas. Pero necesitas una cosa que se llama ritmo competitivo. Y es lo que muchos de los que fuisteis a Ghana no teníais. Menos Max y tú. Porque vosotros aquí, Max, aquí en España peleas. Tú en Francia peleas. Pero los compañeros de boxeo de Guinea llevan años sin competir. Y eso, quieras o no, yo personalmente creo que eso influye a la hora de competir. Uno estará de acuerdo conmigo o no. Pero yo lo creo que es personalmente. Si no tienes... Es que influye, ¿no? Uno tiene que competir para pasar en plena forma. Como decía, las otras naciones ya no hacen más que competir, no competir. Y es eso. Lo que yo digo es que todo lleva su tiempo. No es como el Zalang al principio, como en Guinea del fútbol al principio. No había muchas competiciones. Tiene que ir a gente de fuera, incluso extranjeros. Yo creo que es lo mismo que está pasando con la Fegui. Cada cual lleva su tiempo. No quiere decir que estaré así eternamente. No creo que estaré así eternamente. Porque pequeños cambios, poco a poco se vuelven esos cambios. Eso es lo único que, como se echa la razón, es aumentar más la competición, aumentar más. Y eso es lo que está previsto en su programa, ¿no? Aumentar más competiciones para que hayan más boxeadores competitivos, que se llame a más jóvenes, ¿no? Que no conocen el boxeo para animarles a boxear. Porque vamos a decir que mucha gente en Guinea cree que el boxeo es peleas, es cosas brutas. Pero, ¿no? El boxeo ha salvado. En el estado del boxeo, el boxeo ha salvado a muchísima gente de malas condiciones. Son gente que han crecido en malas condiciones, pésimas condiciones. Y gracias al boxeo, mira dónde han llegado. O sea, es primeramente inculcar a la población, ponerles que el boxeo está... Por lo tanto, en la medida que he ganado, tal vez abra los ojos a mucha gente, ¿no? Que ahí digan, bueno, en el boxeo se puede conseguir algo. Y ahí, después de todo eso, ya viene la aceleración que va poco a poco. O sea, haciéndose saber a la población el boxeo y todo eso, ¿no? Por eso, de hecho, están renovando la zona de deporte que tienen ahí en la Peggy Box, ¿no? Hay una sala para hacer boxeo ahí. O sea, tienen un programa ya para eso. O sea, tienen un programa de que los boxeadores de Guinea Ecuatoria vayan compitiendo entre ellos. Pequeñas veladas, yo qué sé, cada cierto tiempo. Sí. Es el programa que tienen. Es el programa que tienen. Otra cosa es que lo vayan a hacer. Eso ya es más de ellos, ¿no? Yo, según lo que vi, ¿no? Es eso. Tú sabes muchas cosas y no quieres hablar. Fíjate, muy prudente. No te estoy viendo ahí. ¿Y yo? ¿Tú sabes? No, te estoy diciendo lo que sé, ¿no? Ya, ya. Max, ¿cuántos chavales te han escrito para felicitarte, boxeadores de Guinea Ecuatorial? Bastantes, ¿eh? Bastantes, bastantes. Incluso los que no conozco, ¿no? Muchos me han felicitado por Instagram. Y yo respondo a todo el mundo. Y más o menos voy viendo los perfiles de la gente, ¿no? Y hay muchos que no conocían, que no sabían que boxeaban, que me han felicitado y más o menos he respondido. Y otros que me han preguntado dónde pueden hacer para inscribirse, ¿no? Bueno, en Bata, el único club que conozco es el dragón, ¿no? Y entonces se indicaron, están las horas en las que se pueden ir a entrenar. O sea, es eso, ¿no? Mucha gente me ha felicitado, mucho, mucho, mucha gente me ha felicitado. Mucho en boxeadores. Muchas veces, yo creo que una competición como esta puede hacer que cambie la forma en la que, o sea, puede hacer cambiar el deporte de un país. ¿Tú crees que esta medalla tuya, que has traído de gana, puede hacer que mejore el boxeo en Guinea Ecuatorial? ¿O debería hacer que mejore? Sí, puede hacer. Primeramente, puede hacer que la gente, mucha gente vea que hasta donde un boxeo puede llevar a una persona. Y debería, porque ahí, como era dicho, ahí ya se servirán a traer muchas más cosas para así agrandar el boxeo, porque es como todo el deporte, ¿no? Es una medalla ya, ¿cómo diría? Abre puertas, abre oportunidades. Y da ocasiones para hacer muchas más cosas. Si se aprovechan esas oportunidades que traen la medalla, pues se consiguen otras más cosas. Porque hoy ya ganó una... O sea, anteriormente no se ganaba nada. Se iba, se participaba y se volvía. Ahora, nos han contactado, hemos venido. La primera vez nos contactaron, vinimos, no ganamos gran cosa. Tuvimos experiencia de cómo va la cosa. Esta vez hemos venido y yo he ganado. La próxima vez, cuando volvamos otra vez con mucha más experiencia, ya otra persona va a ganar. Y así la gente va a ir viendo que, wow, el boxeo no es algo de bruto, es como creíamos, ¿no? Así la gente va a ir abriéndose más y alcanzando muchas más cosas, la verdad. Durante la competición, mucha gente cargó sobre a Raúl. Tú conoces bien a Raúl, lo conoces en Bata, estuviste con él en Senegal y ahora lo juega y en Gana. Después de su combate, que perdió, mucha gente cargó sobre él diciendo, no, Raúl lleva muchos combates y no trae resultados. ¿Tú crees que la gente está siendo justo con Raúl? La gente, es que la gente no entiende de boxeo. La gente es, o sea, para mí, nadie puede hablar a Raúl. Raúl ha conseguido muchas cosas que mucha gente no ha conseguido. Raúl ha conseguido medallas. No porque ahora no consiga ganar, no quiere decir que Raúl no sea bueno. Yo diría, de todos los boxeadores que hay en Gana Cotabella de su categoría, nadie puede con él. O sea, sea mentalmente o físicamente. Raúl ha perdido lo bueno, en el boxeo se gana y se pierde. Yo he ganado esta vez, la próxima vez tal vez pierda. O sea, el hecho que se cargue con Raúl. O sea, la gente que habla, la gente que está para hablar a Raúl. ¿Qué dan a Raúl para que Raúl esté en buenas condiciones para hacer lo que ellos quieren que Raúl haga? La gente no ve lo que hay detrás de todo el sacrificio que hace Raúl. Raúl tiene muchas cosas detrás, aparte del entrenamiento de boxeo. Es que Raúl es un ser humano como todos nosotros. Hoy se gana, todos tenemos un momento de gloria, todos. Después de ese momento de gloria, hay un bajón. Hoy estoy arriba. ¿Quién sabe? En la próxima constitución hay que participar. Bueno, Dios no lo quiera, pero tal vez yo pierda. Tal vez tengo la misma raza que tiene Raúl. Eso es deporte. Hoy se gana, se gana, se gana, se gana. Pasó ganas, se pierde. Pocos son invictos. En mi primer combate, ser campeón de África, mira cómo ha perdido contra mí. Un tío que viene de ningún lado ha perdido por KO en el primer asalto, el campeón de África. Hoy se gana, más o menos se pierde. Nadie, yo diría, nadie tiene el derecho para hablar a Raúl que has perdido, has perdido, has perdido. Y el momento que Raúl ganó todas las medallas que Raúl ha traído, toda esa gente con la que Raúl ha... O sea, toda esa gente, todos los que Raúl ha ganado, o sea, es fácil hablar cuando se pierde, pero nunca se ve qué sacrificios Raúl ha hecho detrás. O sea, nadie tiene... O sea, yo diría, nadie puede hablar, nadie puede hablar mal de Raúl. Raúl es un tío duro, un tío fuerte, Raúl es un luchador. Raúl es un tío que ha ganado muchísimas medallas y muchísimo respeto hacia mí. Bastante respeto tengo al luchador porque Raúl ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo por el país que mucha gente no ha hecho. A más de hablar. Pero estarás conmigo... Y son unas cosas que sinceramente a mí me molestan, la verdad. Con lo que veo como Raúl se matan los entrenamientos, se mata realmente perder tantos pesos, tanto peso en tan poco tiempo. Y suba aún así, de la cara, por guinear, gane, después otro momento pierde y la gente venga a hablar. Ni idea de qué va. Pero, a ver, también hay que ponerse en la posición de la gente y decir, oye, Raúl, le hemos visto entrenar en Sudáfrica, en Senegal y todo eso. Luego llega el momento de la verdad y no gana. Entonces, mucha gente dice que igual ese puesto que ocupa Raúl, igual habría que probar a otra persona porque lleva cuatro combates internacionales en los que no gana. Y me pongo en la postura de la gente. Pero también me pongo en la postura de Raúl de decir, joder, yo voy a Senegal, voy a Sudáfrica, entreno durante meses. Pero luego llego a Guinea y no compito. Y al final, es lo que hablábamos antes, puedes entrenar mucho, pero si tú no compites, eso te puede afectar después. Y Raúl, hay que mirar los entrenamientos que hace Raúl en Sudáfrica. Raúl en Sudáfrica se entra a nivel profesional. Y hay que saber que el nivel profesional y el amateur son dos mundos diferentes. Un profesional, en el mundo del amateur, no va a llegar a ningún lado. No puede boxear en el mundo del amateur. No tiene esa capacidad de mantener el mismo ritmo que los amateurs tienen. Y en un amateur, cuando pasa al profesional, él puede al menos equilibrar. O sea, no sé si me entiendes. Porque el boxeo profesional es más calmado, los golpes. No hay muchos golpes, pero son precisos y hacen daño. Y en el amateur son muchísimos golpes. Hay que estar siempre tirando, siempre tirando, siempre tirando. Y un profesional no puede resistir a ese ritmo. Y ese es el boxeo que tiene Raúl ahí. Raúl, tú lo pones con un profesional. Raúl lo compite. Me saca a muchos profesionales. Y cuando se va a Senegal, cuando se fue a Senegal. Sí, el amateur cuando se fue a Senegal. Raúl molestó a muchos senegaleses ahí. Solo que no había cámaras para grabar todo eso. Y cuando volvió a la ingeniería, Raúl mantuvo su entrenamiento. Pero la conexión a la que Raúl boxea, no todos pueden aguantar eso. No todos pueden. Si Raúl, es como lo que ha dicho, si Raúl tiene al menos un combate cada semana o algo así. Ya será diferente. Es que yo creo que realmente ese es el problema del boxeo en Guinea Ecuatorial. Pero no solo del boxeo, de mucho deporte en Guinea Ecuatorial. Que no se compite con regularidad. Y por muy bueno que seas, si tú no compites, cuando llega un momento de la verdad, no tienes ese ritmo. Y yo lo voy a repetir mil veces. Mil veces. Porque es así. Es así. Si tú no compites con regularidad, joder. En Guinea tú no peleas. Y luego vas a ir a unos Juegos Africanos. De verdad, es difícil. Puede pasar que subas a Rhin y masajes a tu oponente. Puede pasar. Pero lo más probable es que no compitas. Porque no tienes ese ritmo. Dice Max, claro, el problema es la competición en el país. No es el deportista. Estoy totalmente de acuerdo. No es el deportista. Los chicos entrenan día y noche. Y luego no compiten. Amén. Eso es lo que yo voy diciendo mucho tiempo. Pero como no me hacen caso, los de la Feguimón me mandan a la mierda cada vez que lo digo. No pasa nada. Max, te digo Max. Max, puedes mandar solicitudes. Yo te acepto tranquilamente. Vamos a hablar de... No, no, hombre. Max es mi persona. Max es mi persona. Él mismo lo sabe. Oye, por cierto, una cosa. ¿La medalla traía consigo un sobre o no? ¿O solo era medalla? Trae, trae los sí. Ah, pero los sí de quién se... ¿Sé en quién se lo que era? ¿La federación o tú? Yo, depende de... ¿De dónde viene, no? ¿De dónde viene el sobre? No, yo pregunto. La medalla. Cuando tenía la medalla que ha ganado. Segundo medalla de plata con los Juegos Africanos. También, no solamente es el metal. También hay pequeños sobres de Simón Juma, ¿no? Pero Simón Juma. ¿Qué? ¿Me entiendes? ¿Sí o no? No hay cosa... Depende de dónde viene, ¿no? Depende de qué manos viene el sobre. ¿Qué? Me está mareando. Ya me está mareando. Bueno, lo que quiero decir. ¿Se te ha remunerado bien por la medalla o no se ha repetido? Por parte del Comité Olímpico, de la Federación, del Ministerio y del País de Guinea Ecuatorial, al que tú has dejado en el altar, en el podio del boxeo africano. Por el momento solo me he recibido la parte del Comité Olímpico y de la Federación. Ministerio de Deportes. ¿Qué? ¿Patricio Bacales? O sea, ¿qué? No voy a decir nada. Yo voy a ir a Guinea, pronto. No vaya a ser que me den pequeños curas en mi esquina. Yo no voy a decir nada. Pero, chico... No, a ver, vamos a ver. A ver, yo no voy a ser muy sincero. El gobierno destina todos los meses una cantidad de dinero al ministerio que lo distribuye a las federaciones. Y la única federación que ha traído una medalla es la de boxeo. Ha sido... Vamos. Yo no sé qué hubiera pasado si salimos de ganas sin una medalla. Yo no sé. Pero creo que algún puesto se habría... En fin, nada. Oye, el siguiente combate, ¿cuándo tienes tu próximo combate? ¿Cuándo tienes tu próximo combate? Eh... Normalmente tendría que ser en Tailandia. ¿Y la preparación está siendo buena? Bueno, yo de mi lado me estoy preparando todos los días. No he bajado la intensidad, ¿no? Desde que vino, no he parado. O sea, que desde el año pasado no... No he descansado, ¿no? Es que todos los días estoy con los entrenamientos y cada vez más intensos. O sea, que ahora que he vuelto aquí, ahora mismo ya hago... Como de veces... A veces hago tres entrenamientos por día, ¿no? Y otros hago dos por día. Depende de qué día. Depende del momento. Pero los entrenamientos ahora están mucho más intensos. A ver, yo tengo un mensaje para el ministro de Deportes. Ministro, señor ministro. Y... Este señor te ha salvado el sillón. Dale lo que le corresponde. Su parte. Su... Es que... Vamos a ver. El comité olímpico ya ha cumplido. La federación ya ha cumplido. Solo falta el Ministerio de Deportes que le dé su parte. ¿Eh? Y luego ya estaremos todos en paz, aunque sea lo que entra por allá, ya. Aunque no sea lo ilegal. Lo que entra por allá, ya, también nos vale. ¿Eh? La que sí, Maite. Hombre. Aunque sea lo que entra por allá, ya. Que todos nos conocemos. Sabemos cómo funciona. Pero bueno. Oye. ¿Desde cuándo os conocéis tú y Max? Creo que desde la han pasado. O... Desde antes que vamos a Senegal. Sí, desde la han pasado. Sí, desde la han pasado. Paul Puma. Por favor. No empieces a molestar. ¿Eh? No. Paul Puma. Ya se la han pasado. ¿Eh? Chico. ¿Por qué molestas? Chico. Puma. ¿Por qué haces esto? Paul Puma. Mantente el nervio de la mierda. Paul Puma. No molestes. Por cierto. Pero Puma vivía en Zaragoza. ¿Por qué te molesta y tú lo ves en Francia? Para donde yo sé. No, no, no. Nos conocemos hace mucho, Puma y yo. Ya, ya. No, lo demás te lo preguntaba porque he visto que vosotros dos os lleváis de una manera espectacular. Como si os conocierais de años. O es el hecho de que los dos venís de Europa, os habéis juntado en la selección, más o menos os entendéis. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa ahí entre vosotros dos? Es como dos personas que llevan la misma mentalidad no pueden llevarse mal. O sea, tenemos la misma mentalidad y el mismo objetivo. O sea, que no hay razón por la cual llevarse mal. O sea, la misma ambición tenemos, la misma visión tenemos. O sea, y estamos los dos para lo mismo, ¿no? O sea, que no hay razón para llevarnos mal. A ver. Este Max, yo sé que no va a querer aceptar mi invitación, pero yo le voy a mandar invitación. Si es que la encuentro. Aquí está. No, no, no. Déjale ir escondiéndote ahí. El oso y el tigre. El oso y el tigre. Pero bueno, oye. No, es que es así. No, de verdad, a mí, yo, no sé, yo os he visto en Senegal. ¿Ves? Así, 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 así eres, Max. Ahora ya me ha echado esa invitación. ¿Por qué eres esa invitación? Ah, déjale eso. Este man ya molesta, ya molesta, pero no. A ver, te quiero decir, es bueno, es bueno porque imagino que durante los combates de Max, tú los ves y él ve tus combates. Él ve lo que fallas y me imagino que os vais dando consejos después de los combates y durante la concentración. Ambien Suez, saludos. Sí, es que es en todo momento, ¿no? O sea, nos invitamos a ver a uno que se pueda, ¿no? Si él ve que tengo un defecto o algo que no va, me lo dice y recibo, o sea, físicamente, ¿no? O sea, si ve algo que no va, si algo que le falta, se lo aconsejo directamente. Así es, ¿no? Así se avanza, sinceramente. No ver a uno que tiene un fallo y guardárselo, ¿no? Nosotros somos ahí un fallo, hay que por el filo, porque los dos tenemos la misma ambición. Y sabemos a dónde vamos y sabemos qué es lo que hace falta para llegar a Donald Kemoshion. Entonces se va a Tailandia, no molestes, ya lo han dicho aquí, confidencial, confidencial. Cuando sea el momento, ya te lo... Tú sigues nuestra plataforma. Cuando sea el momento, ya lo leerás aquí, ya lo leerás aquí, lo leerás. Oye, imagínate que te dicen, Mike, Guinea Ecuatorial tiene cuatro plazas para ir a los Juegos Olímpicos para boxeo. ¿A quién te llevas? Max, ya sé que lo llevarías. ¿Qué dos boxeadores de Guinea Ecuatorial te llevarías? A Raúl y hay un chaval que se llama Zacabel. No sé si le conocen. Que también tuvo en gana. Es el primero que boxeó contra el campeón de África también y perdió también por un punto. Pero hay una cosa que yo no entiendo. O es que no tienen respeto a Guinea Ecuatorial a nivel de boxeo o tienen mucho miedo, de verdad. O sea, lo digo más que nada porque en la competición en Dakar, en Senegal, tío, os pusieron con los mejores de África a pelear. Es que hay que saber que en esas competiciones hay, ¿cómo lo diría? Hay mucho favoritismo. Hay naciones que llevan el monopolio ahí, ¿no? Y con esas naciones no se puede competir. O sea, ¿ves? ¿Cómo lo diría? Hay, por ejemplo, llevan a un tío duro. Saben que este tío es bueno, ¿no? Y llevan con un tío de un país que... ¿De dónde sale ese país? ¿Quiénes son? Solo para dar la ventaja para que suba. Ah, amigo. Y cuando ven Guinea Ecuatorial, dicen... Para ellos ahí no hay boxeadores. Vamos a dejarlo para que el tío duro suba. Ah, amigo. Ya. No, porque... En Dakar creo que Max peleó contra el campeón de África. Era un marroquí o algo por el estilo. Sí. Es que yo creo que era dos veces campeón de África. Un tío durísimo. Y el combate fue bastante así, ¿eh? O sea, muy equilibrado. Podía caer por la parte del mar, como... Sí, bastante igual. No sé, es como si que... Es como si que Max ganó, pero... No se le dio la victoria. Sí, con este combate, con el combate esto, no puedes ganar. Imposible. Ya. Tienes que ganar con una gran diferencia. O sea, ¿tú crees que el hecho de que seamos un pequeño país que habitualmente no hemos participado, no hemos estado participando en esas competiciones, que seamos el único país de habla hispana en toda África y que vayamos presumiendo por ahí que somos los negros originales? ¿Tú crees que eso nos puede estar tratando...? No. Lo de los negros originales es un chascarío. Pero los únicos hispanohablantes, pocas veces hemos participado y que no se conoce a un boxeador ecuatoriano así de renombre. ¿Tú crees que todas esas cosas nos pueden estar pasando factura a la hora de ir a competir? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. En el hecho de que no particiéramos en muchas competiciones internacionales, ¿no? De la EVA y todo eso, no... Lo que es Guinea Ecuatorial no se escucha, ¿no? Y en las pocas competiciones en las que vamos, yo creo que esa gente nos toma como un trampolín de las naciones. O sea, y ahora con esa medida... Vamos, que hemos ganado tal vez también, pero... O sea, que hasta ahora nos venían tomando como... O sea, se aprovechaban de nosotros para seguir subiendo a los que ellos consideran que son mejores. O sea, vamos a ponerle... Vamos a coger a dos veces campeón de África y Olímpico y lo ponemos con este de Guinea Ecuatorial que no sabemos de dónde viene. De tal manera que sabemos que va a ganar el campeón de África y va a subir de categoría... Y va a subir al siguiente nivel. Que así va. Así es. O sea, hay muchos... Mucho privilegio, mucho... O sea, que dan privilegio a mucha gente. Así es que así va el boxeo. Ya sea a nuestro nivel, como a nivel internacional, incluso en los Juegos Olímpicos hay bastantes injusticias, ¿eh? El boxeo no es un... Es un deporte, como le diría, bastante ingrato, la verdad. Mucha gente hace muchos ejercicios para llegar lejos, pero a veces en las decisiones te dices ¿qué veían? O sea, no entienden la decisión que toman. Solo para favorecer a otra gente. Es una responsabilidad. Hacer que nos respeten. Yo he hecho mi parte. Nos han respetado. Por eso. Te quiero decir. Ahora tú ya no eres un cualquiera en el boxeo de África. Tú ya eres un boxeo de renombre. Es decir, cuando tú hablas, la gente en el boxeo de África te va a escuchar. Yo no sé qué papel tienes que ejercer, pero esa medalla, quieras o no, te da un poder y le da un poder a Guinea que antes no teníamos. Tenemos al subcampeón de los Juegos Africanos. Eso te da un poder. Yo no sé cómo tienes que ejercerlo. No tengo ni idea. O si lo tienes que hacer tú. Pero tú ya eres una persona. No creo que sea yo el que tenga que ejercer eso. Y es más de los que llevan todo lo que son las competiciones, la federación y el comité. En plan decir, nosotros tenemos un tío que ha ganado una medalla y seguir. O sea, aprovechar esa aventura. En plan, tenemos una medalla, vamos a hacer tal cosa. Yo creo que muchas naciones hacen. Mira, como los de Nigeria, los de Egipto. Tantas medallas que tienen y son muy favoritos. O sea, es eso. Es eso. Aprovechar la mínima que tenemos para intentar ser favoritos también. No participar en todas las competiciones que organiza la IVA. Porque ahí, mira, el equipo de Congo, hace tiempo no tenían gran cosa. pero ahora tienen unos monstruos que no veas. Tienen unos tíos bastante duros, porque Congo ya participa en todas las competiciones que hace la IVA. Y ahí se hacen cada vez más duros, cada vez más duros. Se entrenan con tíos. Cuando vemos los entrenamientos que hacen los tíos de Congo, dicen, Dios mío, ¿cómo no van a ser más duros? Y participan en todas las competiciones. ¿Cuál es el país africano que mejor boxeo hace? Que mejor nivel técnico, yo diría Marruecos. Son muy técnicos. Pero ahora, nivel potencia, nivel energético, nivel físico, son tíos resistentes y bastante duros. Para mí técnicamente es Marruecos y nivel fuerza física es Congo. En África. En Tailandia, si al final vais, ya sabéis más o menos contra quiénes vais a pelear o todavía no tenéis ni idea. No, ni idea. Eso lo traeremos, creo, dos días antes del combate. ¿Dos días o el día anterior? O un día. Bueno. Pues mira, Mar, yo no sé si quieres decir algo más, si quieres decirle algo más a algún chaval, a la gente que empieza a boxear, la gente que ha conocido el boxeo a través de tu medalla. Yo no sé si le quieres dar algún consejo a alguien. Lo que tú quieras decir. Para todos en general, para todos los que quieran hacer boxeo, bueno, boxeo en particular, que el boxeo no es fácil. Saber que la parte más fácil, la más fácil de boxeo es subirse al ring. La parte más dura del boxeo son los entrenamientos, las dietas y todo eso. En el boxeo no siempre van a ser no van a ser toro rosas, toro bonito. El boxeo es un camino de espinas, de botellas rotas. Tienes que caminar descalzo. Así es el boxeo. Es duro. Y solo los dos resisten y se quedan. Porque el boxeo, todos los podemos hacer una semana, pero no todos los podemos conseguir estar en el boxeo durante tres meses. O sea, el boxeo es ser fuerte físicamente y psicológicamente. O sea, no dejarse a partir por las pequeñas cosas. Hay que saber que en el boxeo te van a dar unas palizas y con esas uno aprende. Y uno se hace mucho más duro. O sea, que el boxeo no es no es un deporte como el fútbol, como el baloncesto, como el borei. Boxeo es boxeo, boxeo es guerra, boxeo son golpes y hay que saber protegerse y no rendirse. Si realmente quieres hacer boxeo no te vas a vender. Por más baches que hayan. Y habrán... Por cierto, una cosa. La dieta de un boxeador de élite como tú, porque ahora mismo eres boxeador de élite. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste que vaya a volar. ¿De qué se alimenta un boxeador como tú, un boxeador profesional que se está preparando para una competición como la para la que te estás preparando? ¿Qué come Mike diariamente? ¿Qué puede comer y qué no puede comer Mike normalmente? Normalmente hay que comer muchos legumbres, ¿no? En general muchas legumbres, muchas frutas y tomar muchísima agua. Pero yo en mi categoría normalmente puedo comer de todo, ¿no? Puedo comer de todo por saber lo que como y cuándo lo como. Eso es que está claro porque no voy a comer un montón de cosas, cualquier cosa que venga, ya sean galletas, frutas, fantas, ¿no? Yo puedo comer cualquier cosa pero saben lo que come cuando como. Es muchas, muchos legumbres hay que comerlos en todo momento, frutas en todo momento. Eso es lo que hay aquí. También hay que tomar proteínas para recuperar los entrenamientos antes del entrenamiento para estar físicamente bien. Pero legumbres es... Pregunta aquí Boris dice de ¿ya saben si tenemos opciones para ir a los Juegos Olímpicos? Olímpicos es el torneo en Tailandia. Lo que hacen boxeo. Ahí sí nos podemos clasificar. Vale. Pero en Tailandia, en la competición de Tailandia van los aquellos que no han conseguido la clasificación en sus respectivos continentes o... Es que realmente no sé quiénes participan ahí en ese... Es mundial. Es un mundial. Ya, ya, ya viro uno antes. Es que es... Han empezado por continentes. Después los continentes hay algunos que se han clasificado. Ahora, después han hecho un primer turno mundial que fue en Tailandia en la que no fuimos. Ahora, queda otro de Tailandia. Es el último que queda. Es. Y ahí es... Todos los que no se han clasificado ya están en sus continentes o ya están en el primer campeón mundial van a irse ahí para intentar clasificarse e irse a Milán. Y lo bueno que aquí en África lo que hicimos en Dakar solo se cogía al primero. O sea, el número uno. Él dice que se clasifica. Y la suerte es que en los torneos mundiales se cogen a cuatro. Y depende de qué categoría algunos te cogen cinco. O sea, finalista o semifinalista. O sea, cuatro de categoría. Por ejemplo, tú eres el peso del 92. Vamos en la categoría del 92 porque me parece a mí que a partir de ahora está va a ser tu categoría. O puedes cambiar tu área de categoría. En la del 92 casi ya te dan al culitado. No, pero si sabes, se puede hacer algo en la del 92, ¿no? Pero de todas formas en cualquier categoría que me pongan yo voy a hacer mi boxeo y intentar clasificarme. Pero normalmente hay categorías en las que cogen torneos címicos y otras en las que encuentran cuatro. Bueno, cuatro. O sea, es probable que las personas con las que tú has peleado en los Juegos Africanos te encuentres con ellos en el campeonato de Tailandia. Sí. Muy probable. Amigo. O sea, o sea, puedes volver a encontrarte con el nigeriano este. Sí. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? La revancha, la revancha, ¿no? La verdad, la verdad. Me gustará muchísimo. Oye, para eso, para entonces, de verdad, yo te deseo mucha suerte para entonces. Y, te lo haré en privado por esa gran hazaña que tú has hecho en los Juegos Africanos. Fíjate, cuando fuisteis, te lo pueden decir, te lo puede decir Max, yo le dije a Max, yo creo que el boxeo la vais a liar y la vais a liar gorda. Y también se lo dice a Raúl, porque a mí me, yo tenía la sensación de que era la única modalidad en la que podíamos conseguir algo. Y no me equivocaba mucho. Max te lo puede decir y Raúl también. Yo les escribí justo antes cuando estabais viajando. Y yo, de verdad, me alegro, me alegro mucho de que hayas conseguido esta medalla para nuestro país. Después de Emilio Jue, después de Emilio Jue, eres ahora mismo la persona más importante del MEC a nivel deportivo. Es que es así, a nivel deportivo, a nivel deportivo. Yo no me meto en otra cosa. A nivel deportivo, de verdad. Muchas felicitaciones y para el torneo de Tailandia esperamos y deseamos que podáis participar. Desearte mucha suerte. Muchas gracias. Así que se va a hacer muy bastante. Hombre, ahora ya, tú sabes que ahora mismo ya, antes podías pasar desapercibido, o sea, ir, pelear y volver sin nada. Ahora mismo ya, cuando tú subas a abrir, hombre, es que cuando tú subas a abrir, ahora todo el mundo estará pendiente de ti. Hasta los de la presidencia también estarán pendientes. ¿Eh? ¿Pero tú qué crees? ¿Que en la presidencia no te conocen? En la presidencia ya te conocen. ¿Eh? ¿Eh? Sí. El vicepresidente ya te... Seguramente. ¿Tú has mirado bien si el vicepresidente ya te sigue por Instagram? Cuidado, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Oye, por cierto, ¿Qué? Tú revisas a tus seguidores. Tú revísalo. Tú revísalo. El vicepresidente igual ya te sigue. No, no, pero te quiero... Y esto en serio. Ahora mismo tú eres la referencia del boxeo de Guinea Ecuatorial. Te guste o no. Pero es que es así. Sé que es una gran responsabilidad. Pero es que es así. Eres el referente a nivel de boxeo de Guinea Ecuatorial ahora mismo. Yo no me acuerdo. Pero yo no creo que ningún ecuatoriano haya conseguido en unos juegos africanos. Alguna competición internacional hemos ganado, sí. Pero los juegos africanos es donde se reúnen los mejores deportistas de toda África. Yo no recuerdo que haya algún milloniano que haya ganado una medalla en unos juegos africanos. Tú eres el primero. Con lo cual te convierte automáticamente... Es que, claro, si tú fueses de otro país ahora mismo tú ya serías millonario. Chico, ¿eh? Tú ya tendrías tu Prado. Te tenían que haberlo a tu Prado ahí de decir toma ya tu Prado para qué... para que vayas haciendo tu pequeño blessing por la tarde en Bata en Pasión Marítimo. Sí. En serio. Pero oye, de verdad, te agradezco que te hayas tomado tu tiempo para venir aquí para charlar un poco con nosotros y que la gente te conozca un poquito más. gracias a ti por invitarme, ¿no? Hombre, yo te invito y ya me matan, pero bueno. De verdad, yo me lo he pasado bien. Yo me lo he pasado bien. Igual. Oye, seguimos hablando. Un saludo. Gracias, Mar. Bueno, y a los pocos que habéis estado aquí agradeceros también vuestra presencia. Ese es Mike, nuestro campeón, nuestro subcampeón, campeón para nosotros, subcampeón para África de boxeo, que se está ahora preparando para los Juegos de Tailandia a ver si por fin Guinea Ecuatorial puede ganar una plaza por méritos propios para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Francia el próximo verano. Iremos informándole todo. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos por estar. Hasta luego.